CISNA como una iniciativa que impulsa procesos de innovación social en Nariño es recibido por la ESAP y su aporte será presentado en un Congreso Internacional de la Cátedra de Innovación en la Gestión Pública. El evento de la Cátedra de Innovación de la ESAP es denominado Primer Congreso Internacional de Innovación en la Gestión Pública, Innovación Pública para la Transparencia, construyendo territorios inteligentes y resilientes desde el gobierno abierto. El Congreso Internacional será una oportunidad para que la gobernación de Nariño a través de CISNA comparta sus experiencias, conocimientos y prácticas exitosas con la comunidad local y extranjera. La innovación social es una herramienta que asume los desafíos sociales y promueve cambios en el entorno social.